La Universidad de Murcia ha implantado el sistema de transporte público en bicicleta Muy Bici, el cual se pone a disposición de los universitarios con precios bonificados. El pasado día 22, Día Europeo Sin Coches, se celebró la puesta en marcha del servicio en un acto en el campus de Espinardo que contó con la presencia del rector José Orihuela y del alcalde de Murcia, José Ballesta. Es una inversión que realizamos conjuntamente y colaborativamente la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de Murcia que no se va a medir en rentabilidad económica sino en otro concepto también muy importante que es la rentabilidad social. Esta iniciativa también lo que pretende es promover la movilidad sostenible. Es evidente que desplazarse en bicicleta es uno de los elementos más característicos de ese concepto que llamamos movilidad sostenible y con esto creemos que vamos a aumentar hasta en 2.000 las personas porque aproximadamente van a ser 15.000 los usuarios entre alumnos y personal docente y administración y servicios que van a poder acceder a estos servicios y calculamos que unas 2.000 personas son aproximadamente las que se van a incorporar a este modo de desplazamiento que es el uso de la bicicleta. Estamos en contacto con el Ayuntamiento para promover acciones encaminadas a este desarrollo sostenible y la educación vial que también yo sé que se está potenciando mucho en las escuelas para tratar de que los conductores cada vez entiendan más lo que significa un ciclista. Las condiciones están cambiando, cada vez la seguridad es mayor, cada vez en general los ayuntamientos se implican más y el nuestro está completamente implicado en esto. El acceso al campus es más sencillo cada día y en definitiva yo estoy seguro que en poco tiempo tendremos una calidad para circular en bicicleta por todos los sitios. Durante este verano se han montado 5 estaciones de préstamo en el campus de Espinardo que se suman a la bancada existente en el plano de San Francisco y a las dos de la plaza de la universidad en el campus de la Merced. Las bancadas del campus de Espinardo se sitúan en el Aulario Norte, Plaza Rector Sabater en la Facultad de Biología, Plaza Pedro Jara Carrillo en la Facultad de Comunicación y Documentación, en la Facultad de Educación y la Glorieta Este en el Paseo Verde. El desplazamiento entre las estaciones Muy Bici situadas en los campos universitarios, más adelante enumeraré o citaré dichas estaciones, es gratuito. El usuario de la comunidad universitaria simplemente tiene que depositar una fianza de 30 euros recuperable una BSD de baja en el sistema. Los usuarios de la Universidad de Murcia que se adhieran a Muy Bici podrán disfrutar del uso gratuito entre estaciones del servicio Intercampus de un descuento del 25% sobre las tarifas vigentes y de dos horas de préstamo ya que los usuarios generales disponen de una hora. El usuario de la Universidad de Murcia, que se autenticará mediante la tarjeta universitaria inteligente, deberá darse de alta en el campus virtual Suma o en la web MuyBici.org. Gracias. Gracias.